Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, mi vida y mi refugio Jehová es mi fortaleza, mi vida y mi refugio ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí No temeré, no temeré Aunque levante guerras contra mí Yo confiado estaré ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, mi vida y mi refugio Jehová es mi fortaleza, mi vida y mi refugio ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí No temeré, no temeré Aunque levante guerras contra mí Yo confiado estaré ¿De quién temeré? ¿De quién temeré?